Un drama que supera la ficción es la realidad de cajas de trailers que tienen sistemas de refrigeración y que han sido contratados por los servicios médicos forenses de Jalisco, de Michoacán, de Tamaulipas y de otros estados porque ya las gavetas que tiene el CEMEFO se han cubierto no de un cuerpo, hasta de tres por gaveta. Qué grave problema. En Jalisco son 380 hombres y mujeres de todas edades. Los servicios médicos forenses están ya rebasados. El número de muertos, vamos, por el crimen organizado, narcotráfico no tiene control. Vaya para terminar, en la Ciudad de México cuando menos cuatro muertos cada hora lo hay. ¡Gracias!